¿Puedo comenzar? Detector FXE, dirección norte, kilómetro I-224. No tiene defectos, no están defectos encontrados, cero, no están de ejes, uno, nueve, cero, velocidad de estrés, cero, kilómetros por hora, temperatura, tres, dos, grado, infinito mensaje. ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video